Seguimos ya en nuestro último bloque de Coffee Break en el día de hoy con muchos invitados como han podido apreciar durante el transcurso de la mañana. De ahora estaremos conversando acerca de un importante tema como es el emprendimiento junto a nuestra abogada Angélica Cuevas a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Angélica? Muy bien, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes de Canal 20 y Coffee Break. Y Coffee Break. Bien también Angélica, muchas gracias por haber venido a acompañarnos esta mañana y entregar la información también relacionada con el tema del emprendimiento, ¿cierto? Sí, el emprendimiento es un tema fundamental porque tú sabes que el país crece en base a las pymes. Eso es un hecho, es algo que es real. Las pymes son sumamente importantes porque las pymes son las que en este momento están dando la mayor posibilidad de trabajo a la mano de obra no calificada. Y aparte de eso, ¿qué significa un aumento en la economía familiar? La incorporación de la mujer al trabajo cada vez de manera individual. No solamente como una mujer que está bajo un mandato de subordinación y dependencia, como es trabajar con un empleador, sino que a su vez le permite a ella poder desarrollar un trabajo, un emprendimiento en base a las necesidades y a los tiempos que ella tenga para dedicarse a los hijos, a la crianza de ellos, a su casa, a su familia o a otras cosas que quieran hacer como estudios o cosas posteriores, la mujer se desarrolla en diferentes ámbitos de vida. Además que hay muchos fondos estatales que uno puede postular y concursar y adjudicárselo y hacer crecer además. Por supuesto, hoy en día tenemos lo más a mano, lo que más pronto tenemos es que las postulaciones, es importante que la gente vaya a la página y empiece a revisar, tenemos Cercotec. Cercotec es un servicio de asesoría técnica que tiene el Estado y aparte de eso le permite a las personas poder buscar financiamiento para emprender o financiamiento para mantener de manera sustentable su empresa. Cercotec también le permite capacitarse. Ahí tenemos el capital abeja, el capital semilla que están incluidos dentro de lo que es Cercotec y a su vez tenemos otros fondos que son los FOSI. Tenemos muchos chicos, muchos jóvenes emprendedores en nuevas tecnologías que crean APP. Tiempo atrás estuvimos viendo a través de las noticias lo que es un gusto y un orgullo para todos los chilenos que muchos de ellos exponen en grandes ferias de tecnología en Nueva York. Tenemos chicos, oye es más, tenemos unos chicos de San Nicolás que son del Liceo Politécnico de San Nicolás que ellos desarrollaron tiempo atrás un proyecto, ganaron ese proyecto, lo desarrollaron a través del Instituto del INACAP que los apoyó, entraron a un concurso, ganaron a nivel regional, ganaron a nivel nacional y ahora tienen que ir a competir fuera de Chile. Y los chicos, ¿sabes qué desarrollaron? Desarrollaron un dispositivo que a las personas que son no videntes les permite poder tener un mejor desplazamiento sin chocar porque de repente hay muchas personas que te encuentras en la calle que tienen cero conciencia respecto con los limitados visuales. Entonces, aparte de andar con el vestón, le va a permitir a ellos mediante la vibración y la modificación con una APP que también van a tener en el celular, la posibilidad de ir detectando los objetos y evitar las caídas en hoyo y un montón de situaciones porque tú, si te fijas, ese bastón es donde ellos pegan, pueden avanzar. Y es súper importante. Y es súper importante. Pero si, por ejemplo, no pegaron en un sector donde hay una grieta, ellos pueden caer. Claro. Entonces, esta APP que los chicos están desarrollando, que es un trabajo tecnológico, les va a permitir eso. Podemos invitarlos más adelante al programa para que nos cuenten. Porque aparte de eso, es importante darle difusión para que el empresariado se interese. Y estamos hablando de chicos de 18 años, 16, 18 años. Y la verdad es que es un orgullo, es un emprendimiento. Es un tema absolutamente de los chicos que se están desarrollando en tecnología y que es bueno que Ñuble esté luchando por darle cabía a este nuevo tipo de concurso y le dé la posibilidad a estos chicos de poder surgir adelante. Y sabes que en este momento, si tú me preguntas, San Nicolás, San Carlos, son colegios que en este momento tienen varios proyectos en esa área. Lo que les va a permitir a estos jóvenes el día de mañana poder emprender de manera independiente. Eso es sumamente importante. ¿Te parece, Angélica? Se aprovechamos de dar un gran saludo a la emprendedora por excelencia, que es amiga de nosotros. Vivi Carrasco. Me ha conocido como Vivi Tain. Vivi Tain. Sí, le vamos a dar un saludo. Una emprendedora de P, de PEMUCO. Y lleva bastante tiempo ya con su negocio. Oye, no, y la Vivi tiene una gracia. La Vivi ha sido constante, ha sido perseverante y el desarrollo de su negocio tiene que ver con la salud, que es un tema que no es menor. No es menor. Porque todo lo que ella elabora tiene que ver con productos que son naturales, con productos que son sanos para el organismo, libre de pesticidas, todas estas cosas industriales que nosotros habitualmente compramos en el supermercado. Bueno, tenemos un emprendedor. Oye, hace un pan espectacular. El pan de la empanada. Oye, hace unas pizzas también, que tiempo atrás, cuando nuestro amigo Sergio, igual le vas a ver el horno y le dice, dedicada a las pizzas, espectacular. También le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Sergio. También, le enviamos un saludo, por supuesto, a Sergio, también amigo de nosotros y de Vivi. Así que, la Vivi, un claro ejemplo, como una mujer puede salir adelante cuando tiene un objetivo. Y sabes que el emprendedor se define como una persona que, ante la adversidad, es capaz de salir y solventarse de manera independiente para sacar, no solamente a él como persona, sino a los demás adelante. Entonces, esa en el fondo es la figura de un emprendedor. Es aquel que es capaz de sobrellevar una situación difícil y hacerla rentable. Así es. Que es un tema fundamental. Y como te explicaba al principio, hoy en día, las pymes son las que dan la mayor capacidad de trabajo en el país, son las que dan mayor empleabilidad a la mano de obra no calificada. Hay que recordar que en este país poder calificarse, él significa estudiar. Estamos hablando de que son costos asociados que muchas veces las personas no tienen. Por lo tanto, a los puestos de trabajo que habitualmente postulan son un sueldo mínimo, incluso menos que ellos. Por eso es súper importante informarse también a través de las páginas web de Cercotec. Tenemos cercotec.cl, tenemos fosil.cl. Y ojo a los bancos también tienen posibilidades. O sea, es que las chicas de Anele Anele, que son de acá de Chillán, ellos ganaron un proyecto de innovación tecnológica a través de Chile Vamos, del Banco de Chile. Ah, mira. Y hay las finanzas. Y fueron las únicas que a nivel, digamos, de provincia de Ñuble, porque para ellos todavía funcionamos como provincia de Ñuble, ganaron ese proyecto. Excelente noticia. Pero sí también la gente tiene que tener en cuenta que hay requisitos ya para este tipo de postulaciones y dependiendo de los montos también en los cuales uno quiera adjudicarse. Porque hay algunos que exigen continuidad de un año con boleteo, otros que piden seis meses, otros que piden iniciación de actividades, les piden una cierta venta anual de sus productos, pero hay otros que no. Y eso es que no. Para los que recién están empezando, que tienen esta idea. Cercote, Capital Semilla, Capital Abeja. Capital Abeja y Capital Semilla. Ahí eso, para ver ahí bien los requisitos, vayan juntando sus papeles, porque luego ya comienzan las postulaciones. Claro. La regla general, como regla general, casi todos le piden inicio de actividad. El inicio de actividad no es un tema difícil. Y hoy en día tenemos varias herramientas y plataformas digitales que nos permiten a nosotros poder crear empresas. Y la forma más tradicional que se crea empresa es la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, donde tú respondes hasta el máximo de tu patrimonio. Tú como persona natural respondes por todas tus obligaciones. Y tú como persona jurídica respondes hasta el monto máximo de tu aporte que tienes en la empresa. Una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance y que es bastante buena es precisamente en el sitio www.tuespresanundia.cl. Ahí tú tienes que ingresar al sitio y te creas un usuario con tu cédula de identidad y con tu clave de registro que te aparece en un costado, en las cédulas antiguas, aparece atrás al final, que son tres dígitos. Y en la cédula nueva aparece un número de registro que es como largo y tiene unos puntos entre medio, que es donde está el nombre, la caracterización del nombre. Y abajo aparece el número de registro y después aparece el 1. Ese número de registro es el que te piden para poder validarte dentro del sitio de tu empresa enundia.cl. Ahí lo importante es que lo empiezan a leer todo y vean ustedes cuál es la forma de constituir sociedad o de empresa que más les conviene. Ahí tú puedes encontrar de una EIRL, una empresa responsable limitada, una SPA, que son las sociedades por acciones, y otro tipo de sociedades que también están. Ahora, ¿cuál es la gracia? La EIRL tiene ciertas exenciones tributarias que también es bueno que las personas se vayan informando y hoy día tenemos, acuérdense que en abril, aquellos que ya tienen un emprendimiento, está la operación renta. Y en abril lo pueden hacer, lo pueden hacer a través del mismo sitio de impuesto interno, que es importante que ellos se hagan usuario a través de redes de lo que es la plataforma digital, virtual, de servicio de impuesto interno, porque ellos te hacen la propuesta de la renta. El mismo servicio lo hace, ustedes en la red dice, si está desconforme, pueden enviar una desconformidad y le van a tener en una semana más nuevamente, digamos, la propuesta de renta. ¿Por qué? Porque uno se evita el contador, se evita otros problemas generales, y en el peor de los casos, uno concurre acá en el edificio de la Gobernación, donde está al lado el servicio de impuesto interno, y siempre ellos disponen de contadores para que le hagan la operación renta. Así es, pues bastante informativo y explicativo en el programa el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por habernos venido a acompañar. Estamos llegando ya al fe, mucho más. Sí, estamos llegando, nos pasamos un poquito, pero bueno, está tan entretenido y tan informativo que, bueno, ahí es para ustedes, por supuesto, para que vayan tomando notas, agenden y vayan desde ya reuniendo sus papeles, ingresen a las páginas web, o si no, pueden revivir este capítulo también a través de nuestra plataforma YouTube Angélica, para que puedan tener un poco más de información y acceso a toda esta red. Así es. Muchas gracias. Que tengan un placer. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao. Y junto a Angélica ya estamos despidiendo nuestro matinal en el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, agradecer también nuevamente a Crónica Chillán por ese excelente reportaje que nos hicieron en nuestro programa de Turismo Te Llegó Conmigo. En breve, sin tantos más, estaremos junto a Dith Villagrán en Mirada de Mujer, y a las 1 y cuarto en el noticiero de Radio Cariñosa. Así que para que nos acompañen también en lo que es este programa de difusión de Te Llevo Conmigo. Gracias Angélica, una excelente jornada. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana a las 9 y media en punto y en vivo y en directo en una nueva edición de Coffee Day.